Muchas gracias. Permanezcamos de pie por un momento ahora mientras inclinamos nuestros rostros para orar, y con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones. Me pregunto, ¿cuántos aquí tienen una petición que dieran a conocer a Dios al levantar sus manos? Y entonces solo presenten su petición mientras oramos. Padre, celestial, estamos tan contentos en esta noche por esta, otra oportunidad de poder venir a Ti y tener esta seguridad de que lo que pedimos, recibimos, si creemos que recibimos lo que pedimos. Y ahora, Señor, ayuda a nuestra incredulidad para que en esta noche podamos recibir estas cosas que pedimos. Mis manos con las manos de ellos están alzadas, y oramos, Padre, a Ti, quien entiendes las cosas de las que tenemos necesidad, concédelas a nosotros, Señor, en esta noche. Oramos pidiendo ánimo, que cuando estemos en esta gran hora de angustia en la que estamos, y el mundo en la condición en que está, necesitamos Tu santísima ayuda, Señor. Y oramos que Tú nos animes por Tu palabra para que podamos saber cómo debemos actuar justo antes de la venida del Señor Jesús. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estoy muy contento de estar de nuevo esta noche y de hablar de nuevo acerca de nuestro bondadoso Señor. Es bueno estar de nuevo aquí en el Lane Tech. Es casi como regresar a casa. He estado aquí tantas veces. Y ahora veo que tienen muchos pañuelos que han colocado aquí arriba para que se ore por ellos. Y ahora, anoche tuvimos que hacerlo. Cerramos nuestros servicios regulares de sanidad. Guardamos nuestras tarjetas y cosas por causa de los servicios dobles. Ven ustedes como que le pone mucha atención a uno al tener un servicio doble. Y ahora, indudablemente, oraremos por estos pañuelos esta noche. Y confiando que el Señor hará que cada uno de ustedes tenga la fe para recibir lo que ha pedido en estas peticiones. Ciertamente, vamos a extrañar al hermano Mel Johnson mañana y ese cantar tan bueno. Realmente aprecio esa buena voz que el Señor le ha dado. Y ahora, mañana, si están de visita aquí, les diré a la gente del tabernáculo. Hay, tengo algunos amigos aquí de Jeffersonville. Creo que en la iglesia de Filadelfia, el hermano Meade, nuestro hermano, creo que tienen servicio allí. Y no sé si usted, ¿tiene servicio? ¿Hay servicio? ¿Usted? ¿A qué hora? A las once. Habrá servicio allí. Y supongo que estaré de regreso como a la una y media o a las dos, como tres. Yo, yo debo estar a las tres, a las tres. Y luego a las siete otra vez, mañana por la tarde. Y, desde luego, queremos invitarlos cordialmente a todos ustedes a venir a los servicios. Si no tienen servicio en su propia iglesia, definitivamente. No quisiéramos sacarlos de su propio puesto, del deber, porque ese no es nuestro objetivo. El cual es tratar de alcanzar principalmente a aquellos que no son salvos. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo y que realmente creen que lo necesitan. Pues, entonces, estamos aquí para ayudarlos. Luego, los enfermos y afligidos, pues estamos aquí para orar por ellos, de todas las iglesias. Y usted regrese a su iglesia, de donde sea que haya venido. Si usted recibió el Espíritu Santo, fue sanado, regrese con un testimonio. Dígaselo a otros. Aunque su iglesia no crea en eso, vaya de todas maneras, ¿ven? Pues, es fácil que su luz brille donde hay suficiente luz. Pero queremos que la luz brille donde no hay luz. Allí es cuando da su mejor influencia. Y, gracias, hermano Bale. El hermano Bale pensaba que no podían oír. ¿Está mejor así? Bueno, muy bien. Qué bien. Ahora, esta noche, no habiendo servicio de sanidad, creo que debería salir un poco más temprano esta noche. He estado diciendo, cada noche, voy a tratar de despedirlos como a las nueve y media. Y ya casi es esa hora. Y estamos como a cinco minutos para las nueve. Y para cuando termine, y habiéndolo retenido esta mañana como por dos horas, déjenme decirles, ustedes probablemente estarán agotados y se alegrarán cuando salga de la ciudad mañana en la noche. Pero me gustaría solo poder reducirme a esas charlas de veinte minutos. Pero no puedo evitar seguir hablando hasta que me canso. Y sé que ustedes están agotados para entonces. Así que, nunca termino. Solo me detengo y voy. Descanso un rato. Ahora, esta noche, quiero que abran sus Biblias en Isaías, el libro de Isaías, el capítulo seis de Isaías. Y ahora, antes de leer, le pedimos a Dios que bendiga su palabra y que la haga real para nosotros al inclinar nuestros rostros por un momento. Bueno, primero leeremos la palabra. Y entonces, escuchemos atentamente, mientras leemos. En el año que murió el rey Usías, yo estaba, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él, el serafín. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay, de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo, de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Oremos, Señor Jesús, somos insuficientes para abordar este texto tan lleno de gracia en esta noche, pero pedimos tu ayuda, Señor, con el único propósito de que el Evangelio pueda ser predicado una vez más en la ciudad de Chicago. Concédelo, Señor, y que la influencia sea una influencia perpetua. Concédelo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero tomar un texto de esto, sobre influencia. ¿Saben? Hay algo u otro que nosotros. Lo que hacemos, influenciamos a alguien más por lo que hacemos. La manera en que actuamos, la manera en que hablamos, la manera en que vivimos, y todo lo que hacemos, influenciamos a alguien más. Y ahora, ¿saben? Mucha gente no va a la iglesia. Ellos dicen, bueno, tienen una impresión equivocada de la iglesia. Ellos piensan que las mujeres allá son brujas y los hombres son demonios vestidos de negro. Y simplemente tienen el concepto equivocado al respecto. Pero, déjenme decirles lo que ellos sí hacen. Observan la vida suya para ver lo que usted hace. Yo creo que fue Pablo que dijo, somos cartas escritas de Dios, leídas de todos los hombres. Cuando usted está en la calle, cuando está en su trabajo, y donde quiera que esté, alguien lo está observando. Y especialmente después de usted haber dicho y confesado que es un cristiano, ellos lo van a vigilar mucho más de cerca entonces. Y eso le provoca una influencia a la gente que está alrededor de uno. Y debemos vigilar lo que hacemos. Pues, si producimos la influencia incorrecta, entonces traemos reproche, no tanto sobre nosotros mismos, sino sobre lo que decimos ser, cristianos. Lo traemos sobre Cristo. Y nadie, si lo pensamos, jamás desearía traer reproche alguno sobre Cristo. Pero el comportamiento indebido, en el momento indebido, sin duda causará una mala imagen a la persona que lo está observando a usted. Y cada persona será observada cuando profesa ser un cristiano. Ahora, este texto del que estamos hablando esta noche, sobre influencia, se remonta a la verdadera lección, si quieren leerla. La encontrarán en Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Fue la vida de este Usías, el rey. Ahora, Usías, el rey, fue un muchachito pastor. Él era un jovencito, pues, el hijo de un rey que amaba el aire libre. A él, a él le gustaban los bosques. Él era un pastor. Y a él también le gustaban los viñedos. Le gustaba ver crecer las cosas. Y este joven fue creado bajo una muy buena influencia. Amasías, su padre, había sido un gran hombre. En sus últimos días, él decayó un poco y tomó algunos dioses de otra nación. Y entonces el Señor se los llevó de la tierra. Pero este joven había tenido buena influencia, porque su madre era una hija de Jerusalén. Su padre, un creyente. Así que el muchacho había sido creado con una buena influencia. Y esa es una buena manera de crear a un hijo, por el camino que debe ir. Y ¿saben qué? Sus hijos son uno de los ojos principales que lo están observando a usted. Ellos vigilan lo que usted hace. Y lo que usted haga, ellos lo imitan. Porque usted está poniendo el ejemplo delante de ellos en lo que usted hace. Eso me recuerda, aquí no hace mucho yo estaba en una reunión de los hombres de negocios del Evangelio completo, allá en Los Ángeles. Y el hermano Oral Roberts había dicho algo con relación a esto. Y me pidieron que me levantara y dijera algo al respecto, acerca de influenciar. Yo dije, me recuerda una historia que leí una vez, donde un hombre salió en la víspera de Navidad, llevando regalos por el vecindario, a sus colegas, vecinos. Y cada vez que pasaba un lugar, él se tomaba un trago. Iba a la casa que seguía y tomaba un trago. Y para cuando había repartido todos sus regalos y los que había recogido. En el camino, de vuelta, pensó en tomar un atajo por el parque. Y había caído como 10 o 15 centímetros de nieve. Y se encontró que no podía caminar derecho. Iba zigzagueando porque estaba bajo la influencia de estas bebidas. Él notó que allá detrás de él, incapaz de seguirle el paso, venía su pequeño, de 7 años. Y él venía dando grandes pasos y cayéndose y zigzagueando. Así que, esperó hasta que el muchachito lo alcanzó y le dijo, ¿Por qué caminas así, hijo? Él dijo, papi, estoy tratando de seguir tus pisadas. Ahora, ¿ven ustedes que eso es más que un ejemplo? Porque es la verdad que sus hijos, ustedes marcan el paso para ellos. Y si nuestro pueblo americano está marcando el paso hoy, delante de nuestros hijos de fumar cigarrillos, las mujeres y los hombres, bebiendo y naipes en la casa y dados, ¿Qué clase de pueblo tendremos en la próxima raza que está por venir? O la próxima generación, mejor dicho, que está por venir. Será un montón de neuróticos. Y creo que todo el mundo casi está en esa condición ahora. Entonces, si esta raza, o más bien esta generación, está así, ¿qué producirá la siguiente? Entonces, si hubiera otra, pues, toda la raza humana, si continúa de la manera en que está, se extinguirá por completo, porque nos estamos matando a nosotros mismos y poniendo el ejemplo para otros. Y aún los cristianos hoy, quienes dicen ser cristianos, y fuman y beben y engañan, y se descubre que son deshonestos. Mientras nosotros, pues, no es de extrañar que el cristianismo esté en uno de sus puntos más bajos en este tiempo. Es la influencia que la gente de iglesia ha presentado a los hombres que aún no han recibido a Cristo. Los hombres quieren mantener su testimonio y luego vivir como ellos quieran. Pero es la razón que el Espíritu Santo es tan absolutamente necesario en este día, porque Él es aquel que vive la vida por usted. No la vive usted por su cuenta. Es Cristo entonces en usted, después de que usted ha recibido el Espíritu Santo. Y si Él no tiene la preeminencia en su vida, entonces recuerde, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Pues, si Él está en usted, Él vivirá su propia vida. Usted ya no se pertenece. Usted está muerto, y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna manera de que usted sea usted mismo, ya más lo que usted era. Ahora, este joven, encontramos que él, teniendo este buen padre piadoso y crianza, eso, cuando su papá murió, cuando él solo tenía 16 años, pues la gente lo tomó y lo hizo rey. Y Él llegó al trono de poder cuando solo tenía 16 años. Y si ustedes leen su vida, Él no fue influenciado por la política de su país. Él no aceptó la opinión popular. Él buscó a Dios, dice la Biblia. Ahora, eso es, eso fue lo que le hizo de tanto ejemplo para este joven profeta. En ese tiempo, Isaías, Isaías, el profeta, vivió en los días del rey Usías. Y los dos, siendo jóvenes, el profeta y el rey, compartían una gran amistad. Isaías se quedaba en el palacio y se apoyaba en el brazo del rey. Y vemos que la influencia de este joven influyó en Isaías. Él llegó a ser un héroe para Isaías. Porque Él era, Él no hizo diferencias con la gente. Él no permitió que nada lo influenciara de un lado al otro. Él había decidido servir a Dios y servir a Dios solamente. Y esa es una buena persona de la cual tomar ejemplo. Y vemos que Él nunca se comprometió con ninguna de las esferas paganas. El mundo pagano, después que lo vieron edificar su reino, tan grande, y que Dios estaba con Él y lo bendecía. Y Dios bendecirá a cualquier hombre que se quede con su palabra. Ahora eso, Dios está en el deber de hacerlo. Bendecirá a todo hombre que se quede con la palabra de Dios. Ahora, vemos que a Isaías realmente le simpatizaba este rey. y entonces el reino del rey se extendió. Me supongo que su reino estaba a la par con el de Salomón, porque su influencia llegó hasta allá por Egipto. Fue de gran ayuda para Isaías, el joven profeta, ver que cualquier hombre que se pusiera de parte de Dios, a pesar de la política o cualquier otra cosa, se mantendría firme con la palabra. Él realmente fue una influencia para el profeta Isaías, como Dios bendijo a este joven, por cuanto se mantuvo fiel a la palabra. Ahora, encontramos que este rey hizo como tantos cristianos de hoy. Mientras él se mantuvo humilde, entonces Dios lo bendijo. Pero la Biblia dice aquí que cuando él se exaltó, cuando él tenía todo asegurado, entonces se enalteció, y entonces ya iba de salida. Ahora, así es. Así es hoy, con las iglesias. Siempre ha sucedido que cuando los hombres sienten que han llegado a ser suficientes, ya no tienen que orar, no tienen que esperar en Dios para su ministerio. Si me perdonan esta expresión, estoy de acuerdo con cierto escritor, que eso es lo que ha causado que muchos de estos hombres que han estado en estos avivamientos de los últimos días, o este avivamiento del día postrero, que hayan terminado en pedazos. Encontraron a algunos de ellos supuestamente borrachos en su púlpito, y algunos de ellos han obrado mal. Es porque ellos, ellos tienen tal influencia en la gente que empiezan a sentir que son autosuficientes, que ese es su pequeño reino, y que ellos pueden, tienen a la gente tanto bajo su control que pueden hacer lo que quieran, y la gente no se da cuenta. Pero Dios se da cuenta, ¿ven ustedes? Es Él. Yo pudiera decir, como un naucodonosor, un día salió y dijo, mira qué gran reino, yo he edificado. Y entonces el ángel del Señor lo hirió. Y cuando un hombre o una mujer, no importa si él es un obispo, o un cardenal, o lo que pueda ser, cuando usted comienza a sentir que es autosuficiente, entonces será mejor que usted comience a vigilar y prestar atención. Pues Dios no lo dejará seguir a usted de esa manera, porque Él no compartirá su gloria con nadie. No, Señor, sólo Dios se lleva la gloria. A veces Dios puede bendecir a un hombre y darle un pequeño ministerio que quizás sea un poco mejor que el de sus hermanos, o lo mejor, sino algo un poco diferente de sus hermanos. Y de repente, el hombre se exalta con su pecho henchido, y oh, vaya, él podría, podría ignorarlo a usted en la calle. Y ese, ese es el momento en que yo creo que ese hombre ya va de salida, porque Dios no puede usar a una persona así. Este rey, aunque era un hombre piadoso, se sentía autosuficiente. Él sintió que podía enorgullecerse, que sencillamente podía tomar el control y hacer lo que quisiera. No tenía que preguntarle a nadie más. Pero recuerden, siempre estamos bajo Dios. Dios es nuestro Dios. Y nos damos cuenta que él se enalteció, y él, él se enalteció tanto que pensó que, porque había sido bendecido por Dios, él podía tomar el lugar de un ministro. Así que tomó el incensario, y entró para tomar el lugar de un ministro. Él se salió de su puesto de acción. Y eso es lo que siempre les he dicho a estos hombres de negocios del evangelio completo. Nunca traten de ser predicadores. A los predicadores se les dificulta mantener la cosa en orden. Y, de hecho, estamos haciendo muy mal trabajo en eso. Y luego, especialmente para que lo haga un hombre de negocios que ni siquiera ha sido llamado a la obra. ¿Ve? Cuando usted hace eso, usted está sobrepasando sus límites. Y ustedes pudieran tomar una lección de esto. Hay muchas personas afuera, aún en el púlpito esta noche, predicando que no deberían estar allí, porque es más un boleto para comer o para ser popular entre la gente. O tener un poco más de lo que tiene alguien. O recibir algunos elogios de alguien para que le den palmaditas en la espalda o algo. ¿Ven? A veces, ellos llegan a ser sacerdotes. Jesús dijo, vosotros devoráis las casas de las viudas y anheláis los puestos de honor y para exhibiros a seis largas oraciones. Les dijo, ustedes solo van a recibir más condenación por eso. ¿Ven? Nosotros, nosotros nunca debemos llegar a ese punto. Siempre debemos recordar que Dios quiere que seamos humildes. El camino arriba es bajando. Humillese usted y es exaltado. Y si usted mismo se exalta, será humillado. Ahora, encontramos que este individuo quiso tomar el lugar de un ministro, para lo cual no estaba calificado. Sin embargo, Dios lo había bendecido. Era un gran hombre. Él había fortalecido su reino contra todas las naciones del mundo. Le traían gloria y se la daban y ovejas y ganado. Y él tenía pastores y viña, labradores de viña y de todo. Él vivía en lujo y comenzó a envanecerse. Vemos que incluso una iglesia, una iglesia local, puede ser humilde y tener un lugar pequeño sirviendo al Señor con sinceridad de corazón. Y deje que mejoren un poco, que alguien los ayude y se consigan una buena iglesia. O que traten de arreglarla un poco más que la de la esquina y ya la congregación caminará por ahí con el pecho inflado. Eso, ven, nosotros, nosotros debemos recordar que eso está errado. Dios le dijo a Israel cuando estabas, te encontré en el campo, estabas ensangrentada y la condición en la que estaba. Y luego cuando te hartaste y te embelleciste, entonces, ella volteó su espalda a Dios y se tomó el papel de una prostituta e invitó a todos a visitarla. Y vemos que Dios no está complacido con eso para nada. y aún este gran y poderoso rey de Israel aquí, cuando trató de imponerse a tomar una posición a la cual él no, no fue ordenado. Y vemos que los sacerdotes aquí entraron corriendo y le dijeron, ese no es tu lugar. No debes hacer eso porque Dios ha consagrado hombres para esto. o si el ministerio pudiera llegar a ese lugar, los consagrados al servicio, si los hombres pudieran darse cuenta que predicar el evangelio no es para traer más miembros a la iglesia, sino que es la consagración aún al propósito de la tarea que debemos tener bebés recién nacidos en el reino de Dios. No importa qué denominación vaya o lo que sea, es sólo para conseguir esos bebés recién nacidos. Luego nos damos cuenta que hoy es tan difícil cuando vemos a un ministro levantarse con un poco de alguna clase de fenómeno que Dios ha puesto en su ministerio. Encontramos imitaciones carnales de eso, que otros vienen y tratan de decir, esto es, ellos tienen esto o hacen algo un poco diferente. conozco de un hombre en el mundo hoy, de hecho, un hombre fino, un buen hombre, un verdadero predicador de la palabra, y yo diría que es un verdadero hermano, y hablé con él no hace mucho, y él continuamente tenía sensaciones, y edificó su ministerio completamente sobre sensaciones. Ahora están bautizando para vida eterna, que la gente no se va a morir, me temo que han salido de una rama de la que nunca podrán regresar de eso, ven, pues, porque eso está errado. El hombre nacido de mujeres corto de días y lleno de dolores, problemas, y los vivos saben que tienen que morir, y lo sabemos, fue establecido una vez que el hombre muera, y después de eso el juicio, así que sabemos que debemos pasar por eso. Yo no quiero vivir en este viejo lazareto en el que he estado viviendo, atrae toda enfermedad que flota alrededor, no quiero uno que no sea hecho de manos, a semejanza de Dios, que no sea una planta híbrida como este. Yo quiero uno que sea hecho por las manos de Dios, que enfermedades y dolencias y muerte le huyan. Ahora, cuando él me llame, yo estaré listo por la gracia de Dios, creyendo que cuando este tabernáculo terrenal se disuelva, ya tenemos uno esperando, al cual nos mudamos y que ya no puede morir de aquello. ¿Cómo querría usted vivir en este? Yo no. Vaya eso, vamos de salida de él y me alegra. Y esta vieja trampa humana de gérmenes en la que estamos viviendo, una trampa de muerte y cuanto más, con gemidos y dolores y vejez y, pues vaya, quién querría quedarse en un cuerpo así. Yo estoy contento que viene uno. Tenemos un cuerpo que está siendo preparado para nosotros en la gloria y tan pronto como la vida deja este viejo cascarón aquí, ese espíritu eterno de Dios que vive adentro, emprende su viaje hacia ese tabernáculo más allá y allí vive eternamente. ¿Por qué querríamos algo como este? Vaya, sí, señor, oyo, yo estoy tan contento de que hay, que hay un Dios quien ha dejado en claro todas estas cosas y miramos aquí y vemos que en realidad solo son una sombra. Nosotros somos una sombra. Miro aquí en la plataforma, veo hombres que se mueven y miro afuera en la calle y veo hombres y mujeres que se mueven. Ellos tienen vida, pero esa aún no puede ser vida verdadera porque en ella hay muerte y David dijo, yo caminaré por el valle de sombra de muerte. Ahora, se requiere de cierta cantidad de luz para hacer una sombra. Requiere de cierta cantidad de luz. Si es completa oscuridad, no se puede hacer una sombra, ¿ven? Tiene que haber cierta luz en lo oscuro para que haga sombra. Bueno, ahora depende hacia cuál de esos lados usted se está inclinando. Si yo veo un hombre caminando, un joven bien parecido, en unos años vea su cabello canoso y caerse, sus hombros se le descuelgan, una hermosa joven parada, con un rostro santo, piadoso y parada, alabando a Dios. Regreso en unos años y la encuentro con los hombros caídos, cargando dos o tres niños. Bueno, vaya, eso muestra que en ese cuerpo hay muerte. No importa cuán bien esté y cuán hermoso se vea, de todas maneras contiene muerte. Ahora, yo observo en qué dirección se inclina su espíritu allí. Si siempre está representando la luz, hablando de la luz, conversando de la luz, irá con la luz. Pero si siempre está del otro lado del mundo, las cosas del mundo, influenciado por el mundo, no le queda nada más que convertirse en tinieblas cuando muere, a las tinieblas de afuera. Así que, ven ustedes, lo que somos debemos recordar que sólo somos lo que somos por la gracia de Dios y ninguno de nosotros se puede jactar de eso. Sólo podemos inclinarnos en adoración y humildad ante Dios y alabarlo a Él por su bondad. Y vemos que mientras este rey se sintió de esa manera, Dios lo bendijo. Pero cuando llegó al punto en el que no quiso permanecer en su propio llamamiento, quiso escoger otro llamamiento y pensó que porque Dios lo había bendecido que eso estaba bien, que Él podía hacerlo. Pero tristemente, nosotros cometemos esos errores. Qué mal. Usted debe ser absolutamente sincero. No debe, usted no debe hacer nada a menos que Dios lo haya dirigido a eso y lo pruebe y lo vindique y que usted sepa que es Dios quien lo ha hecho. Generalmente, el hombre de Dios Dios tiene que perseguirlo y atrapar al verdadero hombre de Dios. No son esos tipos que quieren lograr algo grande y necesitan mucho para hacerlo. Uno difícilmente notaría lo que ellos harían con eso si lo recibieran, ¿ven? Pero Dios generalmente tiene que atrapar a su hombre como Moisés y Pablo y así, arrinconarlo para sacar la gloria de su vida y que él llegue a ser un prisionero del Espíritu Santo. Ahora, notamos que este rey y otra cosa que aprendimos aquí sobre Usías es que cuando fue encarado por el hombre quien tenía la autoridad para entrar con el incensario, el hombre consagrado para el servicio, cuando lo encaró, se enojó con él. Oh, qué desgracia la que sería cuando un hombre trata de señalarle a un compañero que está errado y se lo prueba por la palabra de Dios. Usted está errado y entonces el hombre por cuanto cree personalmente que puede hacer lo que quiera y no se sujeta a la palabra, entonces se enoja. ¿Se fijan ustedes lo que le sucedió al rey? Le salió lepla en el rostro mientras aún estaba en su vida. La lepra hirió a Usías en el rostro y los sacerdotes y demás lo reconocieron y lo echaron del templo y él murió un leproso. Esa gran vida que comenzó tan bien terminó un leproso y expulsado y tuvo que vivir en una casa aparte a solas el resto de los días de su vida. El hombre cuya vida Dios una vez influenció. Yo diría esto con respeto tenemos hombres hoy en el campo jóvenes y hombres de mediana edad y ancianos quienes comenzaron en una buena carrera y se esforzaron y mostraron algo bueno para Dios pero los encontramos hoy allá afuera alcohólicos y quebrantados allá afuera en lo otro distantes de nosotros algunos de ellos descarriados por completo algunos los desquició el dinero y algunos enloquecidos por una mujer y se casaron con otras mujeres que no eran sus esposas y todas las cosas y la desgracia que se ha traído toda denominación nosotros uno no puede llamar malo al otro porque todos somos culpables completamente o toda denominación hemos encontrado hombres así que una vez fueron influenciados por Dios y tuvieron una gran influencia en la gente y sin embargo cuando se sintieron autosuficientes cuando un hombre llega a la posición donde puede influenciar para Dios él debe humillarse todo el tiempo constantemente y nos damos cuenta que este rey murió en desgracia como leproso entonces él fue una lección para el joven profeta de no poner sus esperanzas en ningún hombre sino solo mirar a Dios cuando él comenzó a mirar a un hombre como ejemplo este hombre falló aún siendo un buen hombre así que es de lección para nosotros esta noche de mantener nuestras mentes en Dios no importa que hombre sea así sea un cardenal sacerdote profeta lo que él pueda hacer él no es inmune a los errores y a errar y aún a la muerte y al pecado pero hay uno quien lo es y eso es Jesucristo él es ese ser por esto Isaías aprendió una lección Dios ordena a su hombre a su posición un hombre no tiene derecho a levantarse y decir bueno yo me ganaría la vida fácilmente si fuera un ministro creo que estudiaré para el ministerio creo que haré esto aquello lo otro yo creo que si pudiera imitar este don que Dios ha dado sería yo tendría grandes campañas y demás vemos mucho de eso hoy pero cuando usted lo ve Isaías halló una lección aquí que Dios que Dios mismo posiciona a su hombre Dios es el que posiciona y él nunca hizo un sacerdote a este hombre él lo hizo rey y él debería haber permanecido como rey no no querer él Isaías aprendió aquí que uno no debe querer tomar el lugar de otra persona entonces cuando él vio que su gran héroe había terminado en esta desgracia y cayó y murió Isaías entonces sintió que casi toda esperanza para él desapareció entonces se fue al templo un día para conversar eso con el Señor y allí fue donde sucedió la visión en el templo él vio a aquel a quien debía estar mirando todo el tiempo en el templo él vio una visión a Dios sentado sobre un trono alto exaltado allá en los cielos y sus faldas con él en esta visión él vio su trono exaltado sublime y muy por encima de todo dominio terrenal Dios ese era a quien debía mirar estando él en la visión y luego notamos esto que los serafines celestiales volaban de un lado a otro en el templo ahora los serafines en realidad la palabra hebrea allí es quemadores eran aquel quien ofrecía incienso y el sacrificio es solo una orden más alta de ángeles que abre el camino para el pecador siempre y cuando haya un sacrificio y estos serafines especialmente estos quemadores tenían un oficio especial ellos permanecían allí mismo en la presencia de Dios son iguales a los querubines y ellos estaban allí mismo en la presencia de Dios y cuando este profeta sintió el espíritu de Dios sobre él y él le abrió sus ojos ven ustedes él nació tanto con ese propósito que cuando abrió sus ojos fue como caer de aquí a una tierra como si estuviera soñando y él vio el trono de Dios exaltado muy alto y luego él miró en el templo y estos serafines iban y venían por el templo clamando santo 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 es el señor Dios santo 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 Jehová Dios que cambio y que influencia debe haber sido para este joven profeta cuando él vio el fracaso del hombre que aunque hombres buenos fallarían pero ahora él veía a Dios y vio estos serafines y observen la cobertura especial que tenían estos serafines se cubrían con dos alas su rostro con dos alas sus pies y volaban con dos alas Dios es completamente santo piensenlo aún los ángeles tienen que cubrir su rostro santo para estar en la presencia de Dios me pregunto mi hermano me pregunto mi hermana si veremos eso cuando ángeles santos tienen que cubrir su rostro para pararse en la presencia de Dios en reverencia y respeto pero hoy en día encontramos personas que incluso dicen ser cristianos y no tienen ningún respeto por Dios o su palabra o su pueblo o su ministerio ni por nada donde se levantarán ellos en la resurrección la Biblia dice si el justo con dificultad se salva donde aparecerá el pecador y el impío y cuando serafines la orden más alta de ángeles allí mismo junto al propiciatorio los quemadores los quemadores del sacrificio tenían que cubrir sus rostros santos para pararse en su presencia y aquí estaban ellos Dios sentado allá arriba en su trono estos querubines yendo y viniendo gritando día y noche santo 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 es el señor Dios entienden lo que quiero decir fíjense ellos dos alas ellos se cubrían sus rostros y por qué vemos hoy que por cuanto la gente no tiene reverencia vienen a la iglesia la gente viene a la iglesia y payasean y se ríen hablan hacen mofa sentados donde se está predicando el evangelio sin ninguna reverencia y uno se los encuentra en la calle y con no es que uno espere el respeto de la gente no debemos hacer eso no obstante eso eso muestra dignidad cristiana al menos honrar a la gente decir buenos días hermano o lo que usted desee algunos gritan hola Freddy oh eso es tan común recuerden Jesús dijo lo que hacéis con estos lo hacéis conmigo el que me recibe a mí recibe al que me envió y el que recibe al que yo he enviado él recibe vean lo que ustedes hagan con ellos lo han hecho conmigo y la irreverencia saben ustedes lo que es es el ellos no están conscientes de la presencia de Dios el mundo se ha vuelto tan tan común la religión se ha degradado tanto al punto que no hay respeto así como siempre lo ha sido miren a esos soldados podríamos pensar esta noche que cosa tan irracional y horrible fue que esos soldados pusieran un trapo sobre el rostro de nuestro señor Jesús para burlarse de que él era un profeta y podía conocer los secretos del corazón le pusieron un trapo sobre su rostro y lo pusieron afuera en un patio y tomaron un palo y con él lo golpeaban en la cabeza y luego se lo pasaban el uno al otro y decían si tú eres profeta profetiza ahora dinos cuál de nosotros te golpeó ven sin ningún respeto ellos no podían sentir virtud alguna pero esa mujercita con suficiente fe que pudo tocar su manto recibió sus deseos ven ustedes tenemos que estarlo estar conscientes de la presencia de Dios estos cinco sentiditos en los que vivimos solo son nuestro pequeño mundo ven pero Dios eso solo se nos fueron dados estos para poder contactar nuestro hogar terrenal pero hay sentidos más allá otras dimensiones y Dios siempre está presente si nosotros tan solo pudiéramos recordar eso los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen en este edificio esta noche está Jesucristo en este edificio esta noche hay huestes de ángeles miles de ellos reunidos alrededor usted no los ve pero puede sentir la influencia de ellos diciéndole que están aquí si no es así entonces la escritura no es correcta y si la escritura no está correcta entonces Dios no está correcto la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan ellos no se van se quedan cerca de los que le temen Jesús dijo donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos entonces eso lo coloca en un mundo que no podemos ver que nuestros cinco sentidos no contactan Jesucristo está aquí presente si pudiéramos estar conscientes de eso y recuerden no solo aquí sino cuando caminan por la calle donde quiera que estén ustedes que profesan ser creyentes y que temen al Señor recuerden los ángeles de Dios van con ustedes donde quiera que estén ellos vigilan todo lo que usted hace cada pensamiento que pasa por su mente y ellos saben todo de usted por tanto debemos estar conscientes de eso si no estamos conscientes de eso entonces usted actuará de cualquier manera así que la mayoría hoy en día demasiadas personas no están conscientes de la presencia del Señor Jesús por eso ellos tenemos estas cosas que están sucediendo ahora lo cual no es correcto si tan solo pudiéramos hacer lo que dijo David a Jehová he puesto siempre delante de mí me gusta eso el Señor siempre está delante de mí a donde él vaya yo lo seguiré y estoy consciente que a donde quiera que voy en otras palabras dijo David que el Señor va delante de mí no te dejaré ni te desampararé dijo Jesús he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo él no puede dejarlos prometió no hacerlo ese precisamente es el objetivo de estas reuniones ese es el objetivo mis hermanos al apartar mi ministerio de las denominaciones es para intentar hacer que la gente vea que Jesucristo aún está vivo y que él está aquí a todo creyente para toda denominación que le crea a él o a la gente en esas denominaciones Jehová va delante de mí dijo David y no seré conmovido pero fíjense ahora con dos alas sobre su rostro para poder estar en la presencia de Dios porque allí es donde ellos ministraban y si ellos tuvieron que cubrir sus rostros santos para ministrar a Dios que clase de persona deberías ser un predicador como deberíamos cubrir el rostro nuestro en vergüenza como deberíamos vivir Dios es completamente santo debemos conscientemente todo el tiempo recordar eso fuera de la gracia de Dios somos pecadores desnudos la gracia de Jesucristo nos limpia del pecado ahora ellos tenían dos alas sobre sus pies eso representa humildad como Moisés Moisés no tuvo mucha humildad hasta que se encontró con Dios en esa zarza ardiente pero cuando el verdaderamente vio que ese era Dios por cuanto esta luz habló la palabra de la promesa lo captan ellos supieron y Moisés supo que el tiempo estaba a la mano para esta liberación y aquí baja un ser sobrenatural y repite y dice yo recuerdo mi promesa a Abraham Isaac y Jacob y Moisés se quitó el calzado humildad todo su fundamento él se quitó los zapatos Pablo cuando vio ese mismo ángel de luz sobre él y lo llamó Señor él cayó al polvo de la tierra él reconoció la humildad ya no existo con razón Isaías pudo clamar ay de mí porque he visto a Jehová Dios de los ejércitos aún siendo un profeta y sin embargo Pablo siendo un gran hombre un erudito pero cuando entró en la presencia de Dios él se humilló y cuando Moisés entró en la presencia de Dios él se humilló él era un profeta él respetó a Dios la palabra fíjense Juan el Bautista cuando Juan se paró en la orilla después de bautizar a la gente y miró allá y vio esa misma luz descendiendo del cielo él clamó es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando él se humilló y Jesús caminó allá al agua junto a él ahora era que una pregunta que me hicieron el otro día pudiera surgir en su mente cuando Jesús entró en el agua y Juan dijo yo necesito ser bautizado por ti y tú ¿por qué vienes a mí? ahora un anciano hermano bautista mío el doctor Roy Davis solía decirme él me impuso las manos cuando me ordenó en la iglesia bautista misionera él dijo Billy lo que sucedió le pregunté de eso él dijo esto es lo que sucedió verás Juan mismo nunca había sido bautizado así que Jesús bautizó a Juan y luego Juan se dio la vuelta y regresó bautizó a Jesús porque Jesús no podía bautizar a Juan antes de que él fuera bautizado bueno pensé que eso sonaba bien pero un día hace como dos años allá en el bosque donde yo estaba sentado el Espíritu Santo bajó la luz y entonces vi lo que era cuando él lo reveló ahora esto es vean allí estaban las dos personas más importantes sobre la tierra allí estaba Juan el profeta allí estaba Jesús el Mesías y ellos dos de los hombres que tenían el mensaje del día se encontraron cara a cara en el agua cuando sus ojos se encontraron y Juan en humildad dijo yo necesito ser bautizado de ti y por qué vienes tú a mí Jesús dijo deja que así sea eso es correcto pues así nos corresponde o nos conviene conviene significa apropiado nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia por qué Jesús siendo Dios Juan siendo el profeta rápidamente Jesús supo cuando dijo eso que Juan siendo un profeta quien vino la palabra supo que lo entendería porque el sacrificio de acuerdo a la ley tenía que ser lavado antes de ser presentado Jesús tenía que ser bautizado antes de ser presentado él dijo deja ahora así es porque así nos es apropiado nos conviene el cumplir toda justicia oh si pudiéramos tomar eso como texto por unos minutos que nosotros veamos hoy como como creyentes en la luz en la hora en que estamos viviendo conveniente para nosotros que cumplamos toda justicia le conviene a la iglesia pentecostal que cumplamos toda justicia viendo que hemos sido llamados por el Espíritu Santo no es conveniente que nos separemos de otros hermanos no es conveniente que nos denominemos y no tener nada más que ver con nuestro hermano que ha recibido el Espíritu Santo como nosotros no es conveniente para nosotros cuando vemos a Dios moviéndose y obrando y haciendo exactamente lo que él dijo y por cuanto la persona no está conectada con nuestra organización que nos portemos mal eso es indecoroso no está bien debemos ser cristianos debemos ser caballeros debemos ser personas y hombres temerosos de Dios debemos estar listos para extender la mano y darle un apretón de manos a cualquier hombre y también extender la cobija a su lado de la cama sí porque así nos conviene a nosotros cumplir toda justicia ahora sabemos que eso fue porque él era el sacrificio y Juan lo sabía porque él vio esa luz sobre él y Juan se humilló siendo el hombre más grande hasta esa hora pero cuando él vio venir a este gran señor Jesús dijo yo necesito ser bautizado de ti pero cuando él le dijo nos conviene que cumplamos toda justicia entonces Juan se volvió sabiendo que como un siervo de Dios como un profeta él tenía que cumplir la palabra de esa hora porque él sabía que ese era el sacrificio él acababa de decirlo allí viene el cordero de Dios el cordero del sacrificio que va a quitar los pecados del mundo y el cordero tenía que ser lavado en la fuente antes de ser presentado al sacerdote amén nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia cuando usted recibe el nombre de Jesucristo que todo hombre o mujer que recibe el nombre de Jesús sea parte del pecado nuestras confesiones hoy han comenzado a ser como un no sé qué algún refrán o algo vamos y hacemos una oración como de dos minutos y nos volvemos a levantar hacemos algo errado decimos oh señor tú sabes que no quise hacer eso pero aleluya estoy bien seguimos como si nada no así no es hermano usted tiene que estar piedosamente arrepentido usted tiene que confesar ese asunto usted tiene que enmendarlo usted no podrá Jesús dijo cuando usted vaya al altar recordando al hermano que tiene algo contra usted vaya a él primero antes de ofrecer su ofrenda aquí reconcíliese con el hermano ven nos conviene a nosotros cumplir toda justicia y ustedes mujeres con el cabello corto cortado ¿saben qué? les conviene a ustedes dejarse crecer el cabello y comportarse como una dama ustedes que usan pantalones cortos quítenselos pónganse vestidos les conviene actuar como cristianos es verdad porque la biblia dice que eso está mal una mujer no debe hacer eso y ustedes hombres que fuman cigarrillos eso es indecoroso y ustedes hombres que permiten que sus esposas hagan eso y luego ustedes dicen que son hijos de Dios un hombre el gran voto hecho en la ceremonia del matrimonio amar honrar y obedecer ha desaparecido en América la mujer tiene el derecho bueno en todas partes ella tiene el derecho la biblia dice que ella lo tendría así dicen que las mujeres son las conductoras más cuidadosas que tenemos en la nación eso está errado mi hijo y yo cruzando la nación de ida y vuelta llevamos un registro y cada vez que hay lo que llamamos es un error en la carretera si es un hombre lo marcamos debajo de hombre y de la mujer debajo de mujer y de 300 errores por toda la nación 281 fueron mujeres ¿en qué basaron el de ellos? ¿en los informes que se entregan? claro que no esos policías no van a arrestar a esas mujeres bonitas si consiguen un número de teléfono ellos no las multan las dejan ir y esa es la razón ¿ven ustedes? ha venido a ser un mundo de las mujeres la biblia dice que así sería exactamente y es más o menos lo mismo con el predicador en el púlpito el tema es decir algo en contra de eso pero nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia tiene que ser dicho en alguna parte usted no considera su fama y popularidad aquí usted es un usted es un prisionero de amor del evangelio de jesucristo y está atado al debe usted es un prisionero de él y no puede decir otra cosa solo lo que dice el espíritu santo y predicar lo que es correcto así es usted llega a ser un prisionero de amor para él entonces a usted no le importa de qué se trate usted tiene que cumplir toda justicia un ministro debería predicar eso especialmente ustedes pueblo pentecostal que están tan enterados como para permitir eso ahora aquí hace algún tiempo un gran hombre famoso vino a mí dijo por qué no dejas a esas mujeres en paz dijo venga aquí quiero imponerle las manos y orar por usted para que usted siga adelante y continúe orando por los enfermos dijo pues la gente lo considera como un profeta le dije nunca dije que yo era un profeta él dijo pero la gente lo considera así dijo usted debería estar enseñándoles a esas personas cómo obtener grandes dones espirituales dije eso es lo que sucede con la iglesia hoy dijo no decirles acerca de cortarse el cabello y esto aquello lo otro dijo usted debería estar enseñándoles grandes cosas sublimes yo dije cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprenden el ABC así es usted tiene que empezar de algún lugar así que baje hasta el fondo y vaya edificando no intente empezar desde arriba usted no tiene fundamento y ese es el problema con eso hoy hermanos ellos no reciben esto de nos conviene que cumplamos toda justicia fíjense ahora en estos ángeles y Juan el Bautista Pablo y otros cuando vieron esa gloria de Dios y esa luz ellos se inclinaron ante ella ellos sí ellos la honraron la respetaron porque ellos se humillaron y estos ángeles aunque ministran en su presencia se cubren sus pies y se cubren su rostro vaya ahora fíjense rápidamente ahora él tenía dos alas más y con estas él podía ponerse en acción ahora ese es un verdadero siervo de Dios lo supo le mostró al profeta como debe ser su siervo preparado que debe ser un siervo preparado ahora estos siervos miran él había puesto la mirada en un hombre aquí de la tierra y vio el fracaso en que resultó entonces Dios le mostró un reino en el cielo un trono ese es el que hay que mirar entonces él le mostró como debe ser un verdadero siervo que sirve en su presencia y luego aquí estaban estos serafines cubriendo sus santos rostros cubriendo sus pies y con dos alas entraron en acción reverentes humildes y en acción amén si ese no es un siervo uniformado no sé que lo será reverente humilde y en acción vaya se los digo como la mujercita junto al pozo cuando ella reconoció ese don de Dios y este hombre que habló era el Mesías eso realmente la puso en acción rápidamente ella se olvidó de su cántaro ella corrió a la ciudad diciendo venid ved a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho no es este el propio Mesías o la acción en que entró ella Pedro cuando lo tomó a él por su palabra sobre lo que hablábamos esta mañana allá en la barca se dieron cuenta cuando Pedro recibió su palabra y bajó la red allí y atrapó la gran carga de peces la multitud de peces rápidamente Pedro dejó la red y entró en acción antes de hacer eso él se postró ante el Señor y dijo apártate de mí oh Señor soy un hombre pecador si esas no serán las mismas palabras como lo dijo el profeta Isaías hay de mí porque he visto a Jehová al Señor y soy un hombre inmundo de labios no ven ustedes lo que le hace la presencia del Señor a los verdaderos creyentes nosotros ni siquiera queremos confesar solo queremos decir bueno somos pentecostales somos bautistas somos presbiterianos y continuar nuestras vidas pero un verdadero siervo genuino llamado de Dios se humilla en la presencia de Dios él no critica eso miren quienes criticaron al Señor Jesús fueron los fariseos el sectarismo ellos fueron quienes lo criticaron a él pero el hombre quien realmente estaba dispuesto a ser su siervo se humilló y entró en acción Jesús dijo ustedes síganme yo los haré pescadores de hombres cuando él vio que aquello realmente era Dios él entró en acción el ciego que fue sanado la Biblia dice que él esparció su fama por toda región extranjera él entró en acción cuando se dio cuenta que Dios tenía un representante aquí en la tierra que podía abrir los ojos de un ciego y andaba testificando dando la gloria a Dios y los fariseos lo apresaron y lo que significaría para él y como dije esta mañana pues dijo él yo no lo puedo explicar discutir teología con ustedes pero una cosa sé que habiendo estado ciego ahora veo él estaba en acción seguro porque había esparcido su fama por todas partes y a veces quizás usted no sea un ministro para esparcir su fama pero su vida esparcirá su fama si usted solo vive correctamente la gente pobre en Pentecostés ese montón de pescadores y recaudadores de impuestos y demás con trabajos humildes ellos subieron allá por una promesa de Dios y esperaron en el aposento alto por 10 días y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio llenando toda la casa donde estaban sentados y ellos entraron en acción porque habían visto una promesa de Dios manifestada les fue vindicada a ellos la promesa de Dios y los puso en acción cuando se cumplió su promesa eso los puso en acción amigo permítame decir esto lo que nosotros hemos visto en el último año o dos en el reino de Dios debería poner en acción a todo cristiano nacido de nuevo pero la cosa es que nosotros no nosotros no lo respetamos para darnos cuenta que es Dios solo somos somos un poco curiosos nos gusta ver cositas y dar una sensación nos gusta sentirnos bien nos gusta hacer estas cosas pero cuando realmente se trata de verdaderamente respetarla y creerla con todo nuestro corazón eso nos pone en acción bueno cuando el ángel vino a María esa mañana camino al pozo y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer varón eso la puso en acción ella fue rápidamente diciéndoles a todos que ella iba a tener un bebé sin conocer varón a ella no le importaba lo que implicara y lo que la gente dijera ella realmente se había encontrado con un ángel de Dios y eso la puso en acción ella estaba consciente de que el Espíritu Santo estaba sobre ella creando en ella una vida si nosotros tan solo pudiéramos darnos cuenta de eso que el Espíritu Santo está sobre nosotros creando en nosotros una fe queriendo presentarse Él de tantas maneras y dones diferentes para crear una fe para una iglesia raptada eso debería ponernos en acción pero me pregunto si lo estamos haciendo de la manera como Él lo quería con reverencia y humildad la columna de fuego en estos días postreros debería poner a toda la iglesia en acción ella siendo vindicada señales de su venida a la mano Israel ha regresado a su patria Jesús dijo cuando la higuera produzca sus brocos no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan cuando Israel regrese a su patria y llegue a ser una nación esa generación vería la venida del Mesías recibí un artículo de un rabino en Palestina el otro día que fue muy impactante hay una pequeña vid este año que ha crecido en Palestina la cual no se ha visto allí por cientos y cientos y cientos de años y fue predicho por los judíos que cuando esa vid volviera a crecer el Mesías vendría de camino los magos que vinieron de allá de Babilonia y estaban estudiando las estrellas ellos eran astrónomos y al estudiar ellos las estrellas vieron el alineamiento de estas tres estrellas la estrella de Cam Sem y Jafet bajo la cual habían nacido se alinearon y ellos supieron esos creyentes científicos observaron los astros celestes su movimiento y fue entonces que vieron esas estrellas alinearse sobre Jerusalén pues si ellos estaban en Babilonia miraron directamente hacia Jerusalén hacia el occidente para verlo y cuando vieron que eso apareció ellos sabían que esas estrellas cuando se alinearan una con la otra el Mesías estaba en la tierra Gloria y cuando nosotros vemos a Israel yendo a casa y el Espíritu Santo siendo derramado en las iglesias las noticias ecuménicas de unirse y el concilio de iglesias y cosas y el catolicismo romano y el protestantismo uniéndose el Mesías vendrá para arrebatar su novia y Dios está enviando dones queriendo crear en nosotros una fe que nos saque de aquí algún día en un rapto sanando a los enfermos abriendo los ojos de los ciegos resucitando a los muertos grandes señales arriba en el cielo ángeles viniendo en constelación y los científicos mirándolo a la distancia predicho meses antes de que sucediera allí estaba allí está en la revista ha hablado meses antes de que sucediera siete ángeles bajaron y dijo la revelación completa del misterio de los seis sellos de Dios sería revelado y allí estaba exactamente como él dijo predicho antes de que sucediera y ellos buscan alrededor y hallan toda clase de avistamientos místicos y los llaman seres sobrenaturales de alguna clase los llaman platillos voladores señales temibles en los cielos en la tierra señales las señales que nos indican que la venida del señor Jesús está a la mano ahora una pequeña vid brota Israel es su propia nación tiene su propia nación su propia bandera la antigua estrella de David de seis puntas la bandera más antigua del mundo flamea de nuevo por primera vez en unos dos mil quinientos años tienen su propio ejército tienen su propia moneda ellos están cerca representados en las naciones unidas ellos son una nación por primera vez en dos mil quinientos años y mientras llegaban lo tengo en carrete una película la llamamos tres minutos para la medianoche y en ella les preguntaron a estos judíos cuando los traían ancianos sobre sus espaldas cargándolos decían vinieron ustedes a la patria a morir no venimos a ver al mesías amén cuando ustedes ven esas preguntas ese es el calendario de dios ese mesías está a punto de aparecer oh vaya debemos ser humildes como debemos ser reverentes como deberíamos estar en acción tratando de salvar toda alma que podamos espaciendo semillas de derecha a izquierda y haciendo todo lo que podamos pero en lugar decimos gloria adiós no tengo el sentir de ir esta noche creo bueno creo que me quedaré en casa y ver este buen programa esta noche es culto de oración pero una iglesia dormida una laodicea rica oh vaya allí estamos eso debería ponernos en acción nosotros como el profeta vimos salir de la exaltación propia las denominaciones vemos exactamente hoy en la iglesia lo que ha sucedido como lo vio Isaías él vio a un hombre que aún siendo honrado por Dios pero lo vimos él lo vio exaltarse y fue herido con lepra nosotros hoy vemos lo mismo las denominaciones auto exaltadas somos los más grandes de todos nosotros tenemos más miembros que los demás la exaltación propia vea la lepra de la incredulidad heridos y ellos son echados fuera entonces deberíamos haber esperado una visión del cielo que nos muestre Jesucristo entre nosotros su palabra prometida de que él lo haría sí señor influenciados no por algún sistema hecho por el hombre sino influenciados por Dios mismo los encontramos como usías pierden su posición en la palabra porque la han cambiado por credos queriendo hacerse como usías de antaño quieren tomar el lugar del oficio ungido detrás de la plataforma y rechazan la verdadera palabra de Dios no es lugar de ellos estar allá atrás como de usías en eso junto a ese altar con el incienso un hombre que dice ser un cristiano y niega los hechos de la palabra no tiene más lugar en el púlpito que el que tuvo usías con ese incensario un hombre que reclama ser bautizado con el Espíritu Santo y bendecido por Dios y que se para y niegue esa Biblia y su verdad la ha cambiado por un credo o algo él está tan lleno de lepra de pecado e incredulidad como lo estaba usías él fue apartado del oficio pero ellos tratan de cumplir ese oficio por el intelecto soy el doctor phd lld fulano de tal ven ellos tratan de usar eso e inyectar educación en lugar de la unción del Espíritu Santo ven ustedes por lo tanto un hombre puede tomar esa Biblia y alguna gran institución puede explicarla y desarmarla y exponerla aquí y acomodarla para que usted vea eso bastante bien eso es intelecto eso es porque él estudió y estudió desde estos ángulos y cosas como unirla pero déjenme decirles algo cuando Dios baja entrando en su palabra no solo la une él la manifiesta allá afuera y la hace vivir y la vindica y prueba que eso es la verdad eso es la verdad de la palabra es cuando Dios mismo dice la visión afectó al profeta oh los efectos que la visión tuvo en él eso causó que este profeta ahora recuerden él había estado con la mirada en un hombre pero cuando él vio algo real él había observado la vida santa de un hombre lo vio fallar lo vio contraer la lepra y morir ustedes están viendo lo mismo en sus denominaciones ven ustedes adónde se han ido cada una de ellas ahora este gran movimiento ecuménico si una iglesia no está en este movimiento ecuménico en un tiempo de emergencia esa iglesia no podrá ser usada como iglesia y ningún ministro podrá ministrar a alguien él morirá por hacerlo si él ministra alguna bendición a la gente afuera él está con el movimiento ecuménico eso está exactamente en las actas hoy por los luteranos olvido su nombre ven así es en su iglesia no se podrá adorar la convertirán en un almacén ven la marca de la bestia ya entrando en efecto y lo estamos viendo el tiempo ojo debería poner a la iglesia en acción seguro que debería observen ahora los efectos de la visión lo que le hizo al profeta eso que él después de observar a ese hombre y verlo fallar él vio a Dios enojarse con el hombre y apartarse de él y lo hirió con lepra entonces él fue al templo para decir señor Dios yo sé que tú eres Dios y he estado mirándolo equivocado y entonces Dios le mostró una visión y no solo una visión sino que la visión fue vindicada porque en medio de ellos estaban los serafines volando de un lado a otro y aún su voz estremeció el edificio cuando se unió los quiciales y entonces él vio algo real y sin embargo él era un profeta él era un el profeta esa quien viene la palabra pero él nunca había salido una esfera más allá de lo que había estado mirando su héroe Eusías mirando al pastor al gran personaje y cuando él vio el fracaso allí por la palabra vio la palabra reprender al hombre porque él estaba usurpando un oficio que no le correspondía entonces ¿qué sucedió? miró hacia arriba y él vio al Señor ¿puede usted leer entre líneas? ¿pueden ver lo que estoy diciendo ahora? el Señor Jesús que prometió como fue en los días del Lord así será en la venida del Hijo del Hombre el mismo Dios que escribió la Biblia dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y él dijo el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará ¿captan lo que quiero decir? entonces ese hombre de corazón sincero vio la gloria de Dios él la vio en acción y él clamó como un pecador y confesó que él mismo era un pecador él nunca había visto algo así tan real antes confesó que él era un pecador entonces ¿qué sucedió? cuando el profeta se preparaba para confesar entonces vino la verdadera limpieza hasta que la gente esté dispuesta a confesar ni para qué tener estos servicios de sanidad si usted confiesa sus pecados confiesa su incredulidad confiesa las cosas que usted está haciendo mal entonces Dios puede hacer algo pero hasta que no haya una confesión no puede haber limpieza y tan pronto como Isaías dijo ¡ay de mí! soy hombre inmundo de labios y con pueblo de labios inmundo sabito luego vino la confesión que luego vino el querubín con el fuego ¿se dieron cuenta? Dios no usó un seminario para limpiarlo no usó un libro de leyes para limpiarlo él lo limpió con fuego Dios siempre limpia sus siervos cuando está listo para ponerlos en el deber por medio del Espíritu Santo y fuego Dios limpia por fuego no por libros no por educación no por concepción intelectual no por denominación sino que por el fuego del Espíritu Santo Dios limpia su siervo entonces fíjense entonces después de la confesión después de la limpieza entonces vino la comisión luego fue la comisión después de confesar y ser limpio fue entonces cuando Isaías ya limpio respondió a Dios y dijo verme aquí envíame a mí después de que él fue limpio confeso limpio por el fuego entonces ese Isaías ya limpio estaba listo para obrar él estaba listo para ser un ejemplo él estaba listo para tener que exponer su vida para que otros pudieran ser influenciados por él pero hasta que él lo confesó hasta ser limpiado él hasta entonces no había sido una muy buena influencia solo como un títer para el rey ahora él está limpio ahora él ha confesado y está limpio y llamado y comisionado para ser un profeta y Dios le permitió escribir toda la Biblia en 66 libros de la Biblia hay 66 capítulos de Isaías él comienza en Génesis a la mitad del libro vino Juan el Bautista y entra directamente en el reino del milenio en Isaías 65 y 66 eso es correcto en el Apocalipsis él escribió todo el bosquejo de la Biblia ¿por qué? porque él se humilló cuando vio la presencia de Dios ¿qué hizo él? y su después de él haber hecho eso y humillarse y que fue limpio y apartado y limpio y comisionado él ha influenciado a millones de personas aquí está su libro aquí está la escritura de Isaías que ha influenciado a los hombres desde ese tiempo hasta este su influencia continúa la Biblia dice sus obras con ellos siguen como el Espíritu Santo le dijo a Juan en Apocalipsis o en la isla de Patmos tienes que profetizar aún delante de reyes y naciones y pueblos el libro de Apocalipsis todavía está profetizando descansarán de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen la influencia que tuvieron aún los sigue ¿ven? seguro que sí y ahora hoy encontramos la misma cosa influencias nosotros tenemos que influenciar antes de que podamos influenciar tenemos que reconocer a Dios tenemos que estar limpios tenemos que ser humildes tenemos que rebajarnos y saber solo seguir pensando y sabiendo lo pequeño que usted es usted no es nada yo no soy nada y ninguno de nosotros es nada pero Él es todo Él es digno de toda alabanza oh Cordero de Dios lo que necesitamos es regresar al templo necesitamos regresar al altar de Dios y hacer un altar en nuestros propios corazones donde podamos rendirnos y luego ver al Señor Dios de los ejércitos bajar en estos últimos días y hacer lo que hizo cuando el primero estuvo aquí entonces usted lo entenderá y clamará ay de mí será así cantémoslo speak speak my Lord speak my Lord speak and I'll be quick to answer me speak my Lord speak my Lord speak and I will answer Lord send me escuchen amigos Millions millions now in sin and shame are dying listen to their sad and bitter cry hasten brother hasten to their rescue quickly answer master here am I now speak my Lord speak my Lord speak and I'll be quick to answer thee speak my Lord speak my Lord speak and I will answer Lord send me le aman inclinemos nuestros rostros ahora por un momento y tarariemos esto tarariemos lo ahora making him as pure as pure could be when the voice of God said who go for us then he answered master here send me speak my Lord speak my Lord speak and I'll be quick to answer thee speak my Lord speak my Lord speak and I will answer Lord send me Padre Celestial estamos esperando una limpieza de toda incredulidad porque verdaderamente millones ahora están muriendo en pecado y vergüenza de que sirve señor que nosotros que nosotros profesemos si no tenemos lo que profesamos tener de que nos sirve intentar imaginar con nuestro intelecto que algo ha sucedido cuando realmente sabemos que no ha sucedido nuestro Padre Celestial oramos que nos limpies ahora de toda nuestra incredulidad y todas nuestras cosas carnales de la vida para que podamos ser limpios por la sangre del señor jesús este grupo aquí en chicago por esa visión la otra mañana señor yo sé que hay parte de esa novia esperando aquí y no sé exactamente cómo alcanzarla señor solo estoy sembrando semillas donde puedo oro dios si hay de ellos aquí esta noche que que no que no tienen esta experiencia que nunca han estado ni verdadero reino de dios siendo manifestado nunca han sentido los resultados de eso ni visto sus vidas en línea con toda la palabra y pueden y todo lo demás señor concede que esta noche sea la noche que ellos lo hagan concedelo padre oramos así en el nombre de jesús amén ahora con reverencia yo estoy seguro que ustedes me conocen lo suficiente o eso espero yo no soy un fanático si lo soy yo yo no me doy cuenta y no creo que dios honre a los fanáticos todos estos años y en el campo algo hubiera sucedido yo soy su hermano pero yo yo si creo con todo mi corazón que ahora no pudiera decir que el señor me lo dijo pero yo creo que esta generación que vive ahora será testigo de ese rapto así de cerca creo yo no puedo ver nada más que falte por venir ven todo se ha movido exactamente en su lugar recuerdan lo último que sucedió antes de que Sodoma fuera quemada el señor fue manifestado en carne humana ahora él era un hombre él comió carne y bebió la leche de la vaca y comió pan de maíz y se comió el becerro de la vaca y se paró allí y comió y sin embargo Abraham quien habló con él dijo que era Dios todopoderoso en carne humana si él estaba mostrando un ejemplo de lo que iba a ser en los últimos días Jesús se refirió atrás a eso y observen como ministró él lo primero él se refirió atrás a su promesa ven ustedes el lado teológico de eso ven dijo yo te hice una promesa y ahora estoy aquí para confirmarla y ahora como sabemos que esa promesa es observen eso ellos estaban esperando justo antes de que cayera el fuego Abraham y Sara estaban esperando un hijo prometido Dios apareció en carne humana e hizo señales delante de ellos a lo que Jesús se refirió que lo mismo sucedería en su venida que él el hijo prometió y hemos visto eso ahora sucediendo ya para 15 años y aún así la iglesia empeora con razón en realidad podemos ver que estamos en la edad de la odisea ahora el Espíritu Santo está aquí puede haber algunos aquí estamos estamos hemos 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 estado orando por los enfermos pero estoy haciendo un llamado al altar estoy haciendo un llamado al altar tanto a los profesantes como para aquellos que nunca han hecho una profesión les estoy pidiendo que vayan conmigo al templo de Dios el cual está dentro de ustedes vaya al confesionario de su corazón y diga Señor Dios límpiame y envía al ángel con un carbón de fuego y quita de mí toda incredulidad para que esta noche yo pueda reconocer la presencia de Dios como lo hizo el profeta Isaías cuando el ángel lo tocó yo quiero que ustedes hagan eso y sean realmente sinceros y ahora tenemos una promesa para esta edad no se nos ha prometido una gran cantidad de teología se nos ha prometido miren los los hebreos tuvieron dos mil años de teología pero a ellos se les dio una señal antes de que fueran destruidos a Lod y a los demás se les dio otra señal ellos vieron la misma señal y ahora si Dios permite que la gente cuando Jesús estuvo aquí Él hizo esa misma señal para los hebreos Él la hizo para los samaritanos y no para los gentiles ahora este es el fin de la edad gentil como lo fue entonces para la edad de ellos la iglesia gentil está siendo llamada ahora Dios no puede cambiar su programa porque Él es infinito y Él es perfecto omnipresente omnisciente omnipotente e infinito si no lo es Él no es Dios así que ven ustedes Él tiene que hacer lo mismo que hizo entonces por esa razón es que ellos sabían en cada generación que Él se había manifestado era de la misma manera sabiendo que Él es el mismo ahora si Jesucristo se parara aquí esta noche en esta plataforma si Él se parara aquí lo único que Él haría sería lo mismo que Él hizo cuando estuvo allá atrás para hacer que la gente entendiera que Él era el Hijo de Dios ahora Él está aquí Él prometió estar aquí y ahora la única manera en que Él puede obrar es por medio de su promesa yo soy la vid vosotros los pámpanos y los pámpanos dan testimonio de que la vida viene de la vid o ella no tiene vida pero si es energizada por la vida tiene la misma vida que tiene la vid está está presionándose o empujándose hacia arriba en la rama ahora sean reverentes por un momento y que el Dios del cielo me ayude que ustedes en este sermón que he predicado que cuando Isaías ese creyente cuando Él llegó al punto en que había visto el fracaso del hombre que trató de representar a Dios luego Él vio a Dios descender en una realidad entonces Él clamó ¡ay de mí! porque Dios había hecho la promesa de esa manera Él la hizo a cada generación Él la está haciendo para nosotros en esta nuestra generación vemos todo exactamente en orden para su venida ahora ¿creen ustedes que Él está aquí? pues que Él me ayude y quiero saber cuántas personas enfermas hay allá afuera levanten sus manos ustedes tengan fe y ahora les pido que tomen esta escritura hebreos que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión y Él puede compadecerse de nuestras debilidades ahora usted ore Dios permíteme tocarte a ti y luego tú en respuesta habla por medio del hermano Branham como lo hiciste por medio de tu verdadero hijo Él solo es un hijo adoptado como yo pero tú has prometido que en estos últimos días lo harías ahora Señor permíteme ver algo real y ustedes oren que el Dios del cielo en base a que derramado mi corazón a Chicago y donde quiera que voy que Él lo confirme así ese hombre que acaba de levantarse de su asiento es un hombre grande sentado aquí mismo frente a mí que tiene las manos levantadas el de atrás con la camisa blanca no es exactamente por usted mismo pero usted está orando por alguien más es un ministro cree que puedo decirle cuál es el problema de Él sufre problemas al corazón si así es mueva su mano crea por Él ahora si tan solo lo cree pero usted tiene que creerlo si usted no lo cree no funcionará el hombre en sinceridad aquí 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 está sentada una mujer aquí mismo por este lado la segunda mujer aquí atrás en la segunda fila aquí aquí mismo ella está sufriendo de un problema de colon es una infección en su colon la damita allí al final algo canosa póngase de pie para que la gente pueda verla sí esa es usted es la verdad es una infección en el colon y también usted tiene otros problemas complicaciones si así es levante la mano ahora a quien tocó ella a mí no ella lo tocó a Él Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos aquí está una señora sentada aquí atrás ella tiene un problema un rugir en su cabeza está nerviosa complicaciones señora Pfeiffer crea usted con todo su corazón póngase de pie yo no la conozco pero Jesucristo le da su deseo nunca la he visto en mi vida es una desconocida para mí se detendrá no se preocupe su fe la ha sanado creí usted no ven ustedes que eso es lo que Él prometió ese hombre sentado allá atrás allí no ven esa luz él está muy mal ha tenido un tumor en su garganta y tuvo una operación el médico no le da mucha esperanza creí usted que Dios lo sanará lo acepta señor Stone Lake creí usted con todo su corazón muy bien póngase de pie Jesucristo lo sanará si podéis creer esta señora acostada aquí en esta camilla por supuesto usted no tiene tarjeta de oración no tenemos eso ahora usted está paralizada cree usted que esto es la verdad cree usted que lo que ha oído esta noche es la verdad si usted queda postrada allí usted morirá pero Jesucristo puede sanar a un paralítico ve usted que lo hará si usted lo cree y lo acepta entonces usted puede levantarse de esa camilla e irse a casa en el nombre de Jesucristo y ser sanada allí viene ella parándose de allí alguien que le dé una pequeña levantada allí ahora ella está paralítica alguien allí viene ella sola se ha levantado de la silla sana en el nombre de Jesucristo creen ustedes con todo su corazón entonces pónganse de pie ahí allí viene una mujer paralítica caminando por la congregación creen ustedes con todo su corazón hay allí otro hombre que estaba paralítico de pie de la camilla se ha parado de la camilla glorificando a Dios creen ustedes donde hay otro todas las camillas están vacías todo todos están de pie alabando a Dios cuando el carbón de fuego había tocado al profeta de allí una mujer paralítica caminando hacia la plataforma alabado sea Dios denle gloria y alabanza aquí hay otro hombre subiendo a la plataforma míenlo subiendo los escalones hermano Fitch démosle gloria a Dios levanten sus manos y denle gloria a Dios y denle gloria a Dios abogado y denle gloria a Dios y denle gloria a Dios